hola amigos como les va espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión te traigo otro super vídeo pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis vídeos que les dan like y que se suscriben a mi canal te muestro las herramientas que más utilizó espátulas tweezers o pinzas y estos son exclusivos de los iphones de triángulo o tres wings penta lo o de estrella cross convex o convexo de cruz y estos son desarmadores de cruz o phillips son un 0 2 0 3 0 los torques de 3 de 4 de 5 estos son de hexágono o seis lados se utilizan en alguno de los teléfonos motorola así es que vamos a empezar con el vídeo pero la remueve los tornillos con un desarmador de estrella o venta lo y para abrirlo yo lo abro de este modo esta pantalla ya ya fue removida o ya se ha sido cambiada cuando yo le inserto aquí la navaja está filosa con cuidado se empieza a abrir cuando la pantalla no ha sido cambiada entonces es un poco más difícil y para eso tienes que calentar le en este caso estas pantallas ya no tienen el mismo hogar que las que las pantallas originales aquí podemos ver que ya estaba abierta ahora lo que voy a hacer es remover esta placa o como le puedes llamar bracket esos tornillos son de la misma medida todos siempre recomiendo que se pongan en él en la forma que los vas removiendo sin embargo estos los puedes poner todos amontonados porque todos son iguales son 5 así es que no tienes problemas con ese se levanta la placa y esta tiene una sola manera de ponerse así es que no tienes problema tampoco y desconecto aquí alguien me decía que por qué uso esto de metal bueno es que depende cómo lo uses mira yo lo que hago aquí la sujeto muy fuerte y le levanto en la esquina y no le empujas hacia adentro sino le levantas así hacia arriba para si le haces así si le empujas hacia adentro es malo entonces aparte de eso es una fuerza controlada no es nada más a lo bruto que le haces así no fíjate cómo lo hago la pura esquina y ya lo levantas así no es de meterle sino nada más de empujarle hacia arriba y aquí puedes ver la batería que ya está bueno tal vez no se aprecie pero está un poco gorda entonces esta batería marcaba que ya tenía un 73% lo que ya no es no es aceptable y por consiguiente se descarga muy rápido así es que se lo vamos a cambiar y luego a quitar estos tornillos de este bracket esos también son iguales de manera que puedes ponerlos amontonados amontonados ahora aquí la batería ahí ya la desconecto ahora sí ya no tienes problema y esta tienes que tener cuidado porque como está gordita ya tiene gases general a estas baterías de apple tienen aquí unas tiritas de pegamento a veces desafortunadamente son de mala calidad y se rompen esas tiras las vas a levantar y se va a despegar la batería fácil sin embargo tal vez va a decir que le estoy haciendo aquí que se va a aplicar la batería tienes que hacerle con cuidado eso de los teléfonos requiere mucha paciencia y mucha mucha destreza si tú me dices vas a aplicar la batería tienes razón pero hay cosas que se tienen que hacer así y lo que tienes que hacer es tener cuidado no hacerlo a lo bruto nada más mira aquí desafortunadamente ésta está está muy pegada y no se puede quitar están casi desaparecidas a Gracias por ver el video. Bueno, como puedes ver, aquí esta se rompió y eso es un problema, porque cuando se rompe, ya no te queda otra que utilizar la astucia para retirar esta cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ponen los tornillos, aquí no se aprietan mucho hasta que se ajusta el bracket. Una vez que ya están los tres tornillos, ya los aprietas, como decimos, al llegue. Así, se sigue girando, pero no le recargas, porque si le recargas, vas a, tal vez, romper el tornillo. O vas a dañar el teléfono. Así es que, como se dice, al llegue. Y aquí voy a conectar la pantalla. Generalmente recomiendo que la batería se desconecta primero y se conecta al último, pero en este caso no hay esa opción, porque está el bracket. Y bien amigos, este es el final del video. Aquí ya te mostré como lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, también son bien recibidos. Y si te sobra un me gusta o un like y me lo quieres regalar, pues sería excelente. Y si te sobra una suscripción, pues mucho que mejor. Espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos permite. Hasta luego amigos. Chau.